¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo 1? Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública, y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de su ego. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción.